Una mala decisión que terminaría por ocasionar un gran peligro para toda la galaxia, o una simple pero bastante obvia característica de Goku, que lamentablemente terminaría de esta manera para aquel Saiyajin criado en la tierra. El capítulo 65 del manga de Super nos mostró una de las cosas más polémicas que nos ha dejado no solo esta saga, sino el manga de Super en general. Goku tras prácticamente humillar a Moro gracias a la liberación de la doctrina egoísta al completo, demostrándole al villano y dándole una lección sobre lo que sufrieron todas esas vidas que yacen en su cuerpo, y que lo hacen ser tan fuerte simplemente por el hecho de ser un poder robado. Y pues tras la desaparición de Merus con el objetivo de ayudar a la galaxia, y a Goku a entender la paz y la serenidad que necesita el ultra instinto, pidiéndole que protegiera a la galaxia como la motivación principal del ángel. Nos haría pensar cuando esto se mostró en el capítulo 64, que finalmente Goku no solo lograría comprender lo que se necesita para la liberación de la técnica de los ángeles, también como es que se decidiría hacer quien proteja a la galaxia no como una consecuencia, sino como la última voluntad de Merus. Sin embargo, tras esas palabras sobre enfrentar a Moro como un terrícola, nos dejaría pensando en su accionar tras todo esto. Y como ya lo sabemos, Goku terminaría por ayudar a Moro, entregándole una semilla del ermitaño siempre y cuando se arrepintiera de sus actos, y regresar a la prisión galáctica por cuenta propia. Algo que, como sabemos, no ocurrió, permitiéndole incluso a Moro obtener los poderes de Merus almacenados en su brazo izquierdo. Y para rematar, Moro uniéndose con el planeta Tierra, dando nacimiento a una amenaza que podría destruir a la galaxia completa. Esto además de ya muchas cosas ocurridas en todo Dragon Ball, y Dragon Ball Super nos haría pensar si realmente Goku ha tenido alguna evolución como personaje en la historia de Toriyama. Pues después de muchas vivencias y enfrentamientos, errores más que nada, Goku por lo menos debería haber tenido un pequeño cambio significativo. Pero ahora con su confianza en los villanos y amabilidad al no acabarlos en su momento, tendría la historia en el punto en el que estamos ahora. Pero, ¿esto es algo que realmente Goku como personaje debería haber cambiado a lo largo del tiempo? Y más que nada, ¿su accionar realmente estuvo mal esta vez? Para esto tendremos que regresar a lo que fueron los inicios de Dragon Ball. Y es que, a pesar de todo, los inicios no se enfocaron en los combates, algo que cambiaría en su momento, pero que todo se centraría principalmente en la aventura y en la búsqueda de las esferas del dragón. Sin embargo, Toriyama tendría que hacer un cambio significativo para la historia de Dragon Ball. Algo muy importante para la saga, y más que nada para Goku, tras toparse cara a cara con lo que es y lo que significa la muerte. Goku desde el comienzo se nos presenta como un pequeño niño salvaje, que no conocía prácticamente nada del mundo. Tanto que ni siquiera sabía que era una mujer. Pues se creó pensando que todos eran como su abuelo y como él. Dejaba de lado muchas cosas, pues vivir con su abuelo Gohan lo habría privado del contacto con el mundo exterior. Y todo cambiaría con la llegada de Bulma. Pues desde ese momento comenzaría una nueva etapa para el pequeño Goku. Una etapa de aprendizaje, tanto de las personas como del autodescubrimiento, y por supuesto, su inicio en las artes marciales que lo llevaría hasta donde estamos ahora. Pero también dentro de este aprendizaje, Goku conocería que no todo el mundo es como sus amigos. Pues en el mundo existe maldad y dolor, y la muerte de Krillin lo haría comprender. Que a partir de ese momento, Goku no querría que esto volviera a ocurrir, naciendo esa motivación de volverse cada vez más fuerte. No tanto para poder ganarla a cualquiera, más que nada para no perder ante nadie. Y así poder proteger a las personas que él aprecia. Un poder para proteger a sus amigos. La muerte de Krillin sería un antes y un después para Goku, pues la venganza lo llevaría a enfrentarse al culpable de todo esto, al gran Pícoro Daimaku. Sin embargo, a pesar de acabar con el demonio del mal, el último descendiente de Pícoro nacería, y cargando con todos esos deseos y motivaciones de su padre, como lo era acabar con Goku. Tras su gran enfrentamiento y tras conocer la amenaza que podría implicar el descendiente de la familia del mal, a pesar de todo, Goku haría una acción que sorprendería a todos, pues le daría una semilla del ermitaño. Claro, siendo uno de los motivos el hecho de que si Pícoro moría, Kamisama también sufriría el mismo destino. Pero que a su vez, para Goku, sería una pena que alguien tan impresionante y fuerte como Pícoro terminara por morir solo porque sí. Mostrándonos la ideología que a partir de ese momento, se vería reflejada en Goku durante todo Dragon Ball hasta estos momentos. La mentalidad de enfrentar a seres muy poderosos con el objetivo de seguir siendo más fuerte. Claro, todo en base a sus orígenes Saiyajin, orígenes que no conocíamos en esos momentos pero que forjarían la personalidad y esa ya clásica manera de pensar de Goku, siendo gentil pero a su vez siendo un egoísta en sus propios beneficios, al solo querer superar sus poderes y el de los demás, específicamente el de sus enemigos. Algo que incluso el mismo Pícoro mencionaría que esa amabilidad terminaría por costarle la vida. Claro, aunque Goku bajo su propia perspectiva, solamente encontraría una respuesta para eso. Y es que para que eso no ocurriera, él se encargaría de ser cada vez más fuerte. Llegando posteriormente a los sucesos de Dragon Ball Z, con los principios durante la saga de los Saiyajin, Goku vería recompensado su amabilidad al ayudar a Pícoro, con su apoyo durante el enfrentamiento en contra de su hermano Raditz. Y que lo importante en este enfrentamiento sería ver cómo es que también a pesar de conocer de lo que era capaz su hermano, Goku tomaría su palabra al pedirle piedad. Y que terminaría por ser catastrófico pues la gran consecuencia de esto fue la muerte de ambos Saiyajin. Esto sería una gran muestra de que a pesar de todo, a pesar de sus errores como confiar en su enemigo, Goku acepta su destino al comprender que todas sus acciones ya sean para bien o para mal, conllevarían consecuencias que también pueden ser buenas o malas. Y que en este caso tendrían que ser muy malas al conocer que tras ese gran error, su hermano sería una gran amenaza no solo para él y Pícoro, al desperdiciar esa oportunidad de derrotarlo. También lo sería para sus amigos y más que nada para su hijo Gohan. Aceptando morir para enmendar su error, y que terminaría por ser mucho más claro dos sagas más adelante, pues durante esto también perdonaría la vida a un enemigo, y esta vez sería para bien. Pues tras su enfrentamiento con Vegeta, Goku le pediría a Krillin que perdonara la vida al príncipe, y de igual manera que ocurrió con Pícoro. Esto sería algo bastante extraño, sabiendo que Vegeta podría regresar por venganza, pero que agradecemos en gran manera porque sin esto, no tendríamos al mejor personaje de todo Dragon Ball. Y tanto así que durante la saga de Freezer, Goku tras su llegada al planeta Namek, se enfrentaría al emperador Freezer. Y con las palabras de Vegeta al pedirle que acabara con Freezer con ese orgullo Saiyajin, como venganza por acabar con su raza, Goku solo podía tener una respuesta para eso. El jamás podría ser como Vegeta, pero que aceptaría esas esperanzas depositadas en él, y ese orgullo del cual Vegeta siempre hablaba. Un orgullo Saiyajin que lo llevaría a pesar de mantener sus ansias de conocer y enfrentar el máximo poder del villano, terminaría por decidir eliminarlo a como diera el lugar. Algo que no funcionaría, y que la muerte de su mejor amigo, daría paso al nacimiento del Super Saiyajin. Una transformación que llevaría a Goku a un estado mental de rabia pura, pues esta sería liberada gracias a eso, y que pondría a Goku en tal punto, que se sentiría no solamente satisfecho por enfrentar a Freezer, sino también por humillarlo, al darle a conocer que el ser que lo logró derrotar no sería nada más y nada menos que un Saiyajin, pero que a su vez lo ayudaría de igual manera, otorgándole energía suficiente para que viviera, y que Freezer no aceptaría, no dejándole otra alternativa a Goku más que acabar con el emperador del universo. Algo que, por como se nos muestra, a Goku no le agradaría en nada, pues no solo habría eliminado a un rival tan fuerte como Freezer, sino que también habría acabado con alguien que no tendría ninguna oportunidad, y que en su desesperación no habría encontrado otra salida, más que tratar de cualquier manera de acabar con el Saiyajin. Esto podría dejarnos pensando que Goku no solo no acaba con sus enemigos para enfrentarlos nuevamente, sino dándoles esa oportunidad de redención, como lo fue con Picoro y Vegeta. Algo muy cuestionable, pero que forjaría esa nobleza que caracteriza al Saiyajin, al creer que todos pueden cambiar, y pues bajo su punto de vista, todos pueden hacerlo. Y es que solo había sido testigo de dos casos como lo fue Vegeta y Picoro, claro, siempre y cuando el combate esté como primera línea en ese cambio. Pues para él, siendo un Saiyajin, es algo muy lógico, pero que lo llevaría a un extremo más adelante. Y esto fue cuando tras su combate con Cell, mandaría a Gohan a pelear teniendo conocimiento del gran poder de su hijo, pero que también lo haría mucho más increíble al entregarle una semilla del ermitaño a Cell. Algo que bajo su perspectiva era muy lógico y normal, pues en las batallas todo tiene que ser parejo de ambos lados, y además sin esto, Gohan no podría haber despertado ese poder oculto que yacía dentro de él. Pero que a su vez Goku omitía algo muy importante en su mente, y que Picoro hizo despertar en un momento. No todos son como él, no todos piensan como Goku, pues en su mente mandar a pelear a Gohan, y que despertar ese poder para vencer a Cell era algo muy lógico y que su hijo debía comprender muy bien. Pero que Gohan al no pensar como su padre, jamás se le pasaría por la cabeza, algo que hizo despertar a Goku de ese trance, y para enmendar su error, le pediría a Gohan que acabara con Cell, pero que terminaría como todos ya conocemos, una vez más con el sacrificio de Goku. Y de igual manera, enmendando sus errores, a pesar de que para eso sea necesario morir, y sin duda eso era lo que debía dar el paso para Goku, pues ya dos veces ocurrió lo mismo, su confianza le terminaría costando la vida, y más importante la de sus amigos, principalmente por errores de él, algo que en teoría debió darle una lección al Saiyajin, pero que a la final parece que no sirvió de nada. Pues ahora en la saga de Moro, Goku volvió a cometer ese mismo error, prácticamente calcado de los sucesos del pasado. Moro no tenía ninguna escapatoria, no solo Goku había acabado con él de manera física, sino también de manera mental, inclusive con la ayuda de Merus, la habilidad de copiado de Moro había sido sellada al completo. Moro no tenía otra opción más que aceptar su derrota con mucha humillación, pero que Goku le dio la oportunidad de voltear la balanza a su favor, en una acción completamente innecesaria, pues Goku tratando de convencer a Moro de que regresa a la prisión galáctica, está bien, y es que entra en lo que es el personaje. Si bien de cualquier manera, Moro estaba sentenciado a muerte, no habría cambiado nada si acababa con su vida en ese momento, que si lo hacía al regresar con Yako, pero esa acción, al darle la oportunidad de recuperarse, hay una gran diferencia. Algo de lo cual tendría que haber aprendido con Cell, y por supuesto con Freezer y que refleja muy bien la frase del número 16. Hay oponentes que no entenderán con las palabras, y que eso es lo que ocurriría en este momento. Conocemos muy bien que Goku no es ningún justiciero, ni siquiera es un héroe, pero tras las últimas palabras de Merus, debía haber sido el momento de un cambio para Goku. Proteger algo que es muy valioso para alguien quien dio su vida para ello, debía haber sido un motivo suficiente para una gran evolución en Goku, dejando de lado ese egoísmo de sí mismo en la búsqueda de seres fuertes de lado, y centrándose en lo que significa la responsabilidad de portar algo con lo que pueda ayudar a todos. Con el ultra instinto Goku no tiene ningún rival, y esto además de todo era el punto máximo al cual podría llegar el Saiyajin, tanto en la fuerza física como en lo mental, dando el siguiente paso lógico en un artista marcial, el paso a convertirse en un maestro. Pero que con esto todo se cae, porque nos deja ver que Goku no ha aprendido nada de sus errores del pasado, pues la práctica de todo maestro, el ensayo y el error, no habría dado efecto en Goku. Aunque el hecho de perdonar a tus adversarios, es algo que podría considerarse justo y honorable para un artista marcial, el hecho de conocer que no existe ninguna otra alternativa, es algo que Goku también debería ya conocer. Y esperemos el Saiyajin aprenda finalmente, pues este podría ser el momento para dar ese salto. Ahora, Goku se ha dado cuenta que ese error ha puesto en peligro no solo la galaxia, también las mismas esperanzas y la voluntad de quien alguna vez fue su maestro. Algo que le haría despertar a Goku, que no significa qué ropas puedas llevar puestas. Como lo vimos con el símbolo de la patrulla galáctica, un símbolo que para Meru significaba mucho, como protector de la paz y la felicidad de los seres inocentes, aunque fuese de manera indirecta. Goku siguió esos ideales para proteger a la galaxia, pero que cambió por completo al quitarse ese símbolo. Esto debería mostrarle a Goku, que los errores pueden ocurrir, todo depende si aprendes de ellos. Y esperemos que finalmente lo haga, pues esto es lo único que puede darle una tardía, pero esperada evolución a todo un maestro de las artes marciales. Este siguiente capítulo del manga tiene que mostrarnos esto, pues Goku perdió ese estado de tranquilidad, lo cual debería hacerlo perder el ultra instinto, pero que nos dejaría ver a un Goku más maduro y serio, que comprendería su error y que lo compensaría intentando acabar con Moro. Esta vez junto a Vegeta, quien también podría hacerle ver esto y le ayudaría a comprender y evolucionar. Claro, puede que esto jamás suceda y Goku siga manteniendo esa mentalidad propia sin ningún cambio, pero que en lo personal este es el momento para poder ver a Goku crecer en una gran manera. Claro, si no es que antes la nueva saga sigue manteniéndose antes del final de Dragon Ball, lo cual podría dar una gran oportunidad más para poder ver esto de lo que estoy hablando. ¿Cómo es que Goku termina de forjar esa mentalidad que tanto amamos y odiamos al mismo tiempo? Una mentalidad algo torpe, muy alegre y muy cariñosa, pero que también lo haría ser más serio y más enfocado en cuanto a los combates, y más enfocado en cuanto a los riesgos que puede generar un villano, y que a su vez la haría no solo ser su ideología de vida, también siendo esta la cual enseñase a UB en su momento. Aunque bueno, esta sigue siendo solo mi opinión sobre todo esto. El cómo Goku pese a sus errores, aún puede convertirse en un muy buen personaje, gracias a una ideología forjada por grandes fracasos, y grandes victorias. Una mentalidad forjada por su orgullo Saiyajin y su esencia como terrícola. Esto es Goku para mí, aquel Saiyajin que escapó de su planeta, aquel terrícola que fue criado en un mundo de maldad. Y esta es la mentalidad de un Saiyajin y que creó en base de derrotas la mentalidad de un Saiyajin generoso que le gusta pelear, y que alza con mucho orgullo sus dos orígenes, tanto el sanguíneo como el del corazón. Esta es la mentalidad de un noble guerrero, llamado Son Goku, o también Kakaroto. ¡Suscríbete al canal!